Expediente J. 2014-01689, por el Jurado Electoral Especial del Callao. Por la Organización Política Chimpún Callao, está presente el doctor Julio César Castiglioni. Anuncio de 4, 5, 6 y 7. Expediente J. 2014-01684, del Jurado Electoral Especial del Callao. Por la Organización Política Chimpún Callao, asiste también el doctor Julio César Castiglioni. Expediente J. 2014-1687, del Jurado Electoral Especial del Callao. Por la Organización Política Chimpún Callao, asiste el doctor Julio César Castiglioni. Expediente J. 2014-01671, del Jurado Electoral Especial del Callao. Por la Organización Política Chimpún Callao, asiste el doctor Julio César Castiglioni. Sí, letrado Castiglioni, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar, se sirve a declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución 002-2014, Jurado Electoral Especial del Callao de fecha 30 de julio del 2014, la que en su parte resolutiva, artículo segundo, resuelve declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista a la Municipalidad Provincial, al Distrito de Carmen de la Leo y Reynoso, al Distrito de La Perla y Distrito de Ventanilla, por las siguientes consideraciones de hecho y derecho que paso a sustentar, señor presidente. Con fecha 13 de mayo del 2014, la Alianza Electoral Chimpún Callao presentó su solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Con fecha 27 de junio, se presentó una tacha contra la inscripción de la Alianza Electoral. El Registro de Organizaciones Políticas, mediante resolución 284-2014, de fecha 1 de julio del 2014, resuelve declarar infundada la tacha interpuesta contra la solicitud de inscripción. Esta resolución es materia de grado ante el Jurado Nacional de Elecciones y mediante resolución 607-2014, de fecha 9 de julio, el ilustre colegiado resuelve declarar infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 284-2014, confirmándola en todos sus extremos, porque la cual declara infundada la tacha contra la inscripción de la Alianza Electoral Chimpún Callao de la región Callao. Debemos tener en cuenta, señor presidente, dignos magistrados, la resolución 571-2014, de fecha 3 de julio del 2014, la cual en su artículo segundo autoriza al Registro de Organizaciones Políticas a inscribir provisionalmente a las organizaciones políticas hasta el día 7 de julio del 2014. Esto es sumamente importante, por lo que vamos a señalar más adelante. En razón de ello, señor presidente, el Registro de Organizaciones Políticas emite la resolución 311 del 2014, la cual en su artículo primero resuelve disponer la inscripción provisional de la solicitud de la Alianza Electoral Chimpún Callao de la región Callao, presentada el 13 de mayo del 2014. ¿Qué sucede, señor presidente? Se emite la resolución número 1 de parte del Jurado Electoral Especial, la cual en su considerando noveno señala que la resolución 607 del 2014, que había declarado improcedente la tacha contra la inscripción emitida por este ilustre colegiado, no ha quedado firme y en consecuencia dispone en reservar el proceso de calificación. Lo cual es contrario, como vamos a ver con la resolución número 2. Pero además es un grave error, porque la interposición del recurso extraordinario no suspende la ejecución de la resolución, conforme lo establece el artículo 23 del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, señor presidente, se dispone la reserva sobre el proceso de calificación de la solicitud de inscripción. Cuando el tema estaba en discusión, ROP, Jurado Nacional de Elecciones, Jurado Nacional de Elecciones ya había confirmado la improcedencia de la tacha y el jurado electoral especial lo que debía haber hecho es proceder a la inscripción definitiva y lo que hace es la reserva del proceso de calificación. Y señor presidente, se permite la resolución 002-2014 de fecha 30 de julio, la cual nos causa sorpresa en varios aspectos. Se señala que existe un recurso extraordinario y, en consecuencia, esto no impide que se califique. Contrario a la resolución 001, que en la resolución 001 decía que, estando en trámite el recurso extraordinario, en consecuencia, se dispone la reserva. Y aquí, en los análisis del caso concreto, punto 11, dice que, estando en curso el recurso extraordinario, en consecuencia, esto no suspende de acuerdo a lo establecido en el ROP y esto va en contra de lo señalado en el punto 9 de la resolución número 1. En el punto 13, señor presidente, se dice, se señala de la revisión de la resolución 311 que inscribe provisionalmente, condicionada a la no presentación de tachas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, señor presidente. La no presentación de tachas, cuando ustedes hacen, autorizan a través de la resolución 571 la inscripción provisional, dice en la parte final, entonces, que se inicie el periodo de tachas, se están refiriendo a la inscripción del periodo de tachas en el jurado electoral especial. Las tachas que se habían presentado eran ante el ROP y era un tema que se estaba discutiendo todavía el ROP Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Electoral Especial se aboca a un tema que es de conocimiento del ROP y del Jurado Nacional de Elecciones, porque todavía ni siquiera había calificado la lista, ni siquiera la había admitido a trámite. Y, en consecuencia, abocarse a un tema que está en discusión en el Jurado Nacional de Elecciones vía de apelación es sumamente grave, señor presidente. Porque, evidentemente, si el Jurado Nacional de Elecciones declaraba fundado el recurso de apelación sobre la tacha de la inscripción, el ROP cancelaba la inscripción y recién el Jurado Electoral Especial del Callao anulaba la inscripción provisional. Mientras tanto, el Jurado Electoral Especial del Callao no tenía por qué pronunciarse, porque el ROP había dispuesto una inscripción provisional. Y mientras el ROP o el Jurado Nacional de Elecciones no cancelen esta inscripción, esta sigue teniendo vigencia. El Jurado Electoral Especial del Callao se ha abocado a un caso pendiente en el ROP y en el Jurado Nacional de Elecciones. En el punto 14, señor presidente, señala que la inscripción de la Alianza Electoral Chimpún-Callao fue con fecha 1 de julio, es decir, cuando ya se habían vencido todos los plazos en exceso, lo cual es falso, señor presidente, 1 de julio. Este es el cronograma. El cronograma es 7 de julio y aquí en el punto 14 dice 1 de julio de 2014, es decir, cuando se había vencido en exceso el periodo de inscripción de organizaciones políticas y el cronograma emitido por ustedes dice, última día para poderse inscribir los partidos políticos y alianzas electorales. Señala más adelante, en ese mismo punto 14, el artículo 9 de la ley de municipalidades. Y el artículo 9, perdón, presidente, con todo respeto a este ilustre colegiado, no tiene nada que hacer sobre el tema. El artículo 9 de la ley orgánica de municipalidades se refiere a las atribuciones del Consejo Municipal. En el artículo 15 dice, cuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante resolución 607 del 2014, de fecha 9 de julio de los corrientes, confirma la resolución 284, esta fue despedida fuera del plazo de inscripción. Se había apelado la resolución del ROF, viene al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve el día 9 y el Jurado Electoral Especial del Callao dice, porque el Jurado Nacional de Elecciones resuelve el 9, ha resuelto en forma extemporánea porque el plazo se venció el día 7. Pero si hay una tacha contra la inscripción en el ROF y el Jurado resuelve el 9, ¿es responsabilidad del administrado, en este caso, Chimpún Callao, de que la resolución haya salido el 9? Y entonces se nos imputa el hecho de que la inscripción habría venido en extemporánea porque el día 7 venció el plazo cuando esta había sido apelada con anterioridad. Termino rápidamente, Presidente. Vamos a agradecer mucho, doctor. Gracias, Presidente. Le ganesco su generosidad en el tiempo. Señala, Presidente, al mismo tiempo, de que es de aplicación el artículo 77 del Código Civil y el artículo 35 de la Constitución en cuanto a la configuración de la personería en el ROF. Pero se olvida, señor Presidente, el jurado electoral especial, el artículo 5 del reglamento del ROF que dice, con su inscripción en el ROF, las organizaciones políticas adquieren personería jurídica y existencia legal. La agrupación política Ximpún Callao tenía personería jurídica y existencia legal. En razón de ello tenía una inscripción provisional vigente al día de hoy. Y en razón de ello se le dio un código y pudo inscribir, presentar sus listas regional, provincial y digital. Concluya, señor letrado, concluya. Le agradezco, Presidente. Muchas gracias. Es decir, señor Presidente, dignos magistrados, estamos ante una resolución preocupante que evidentemente trasgrede las facultades del jurado electoral especial del Callao, como vuelvo a repetir por tercera vez, porque se ha pronunciado sobre un tema que estaba en discusión en el ROF y en el Jurado Nacional de Elecciones. Por estas consideraciones, señor Presidente, dignos magistrados, agradeciendo su generosidad y su paciencia por el tiempo, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a solicitar muy respetuosamente a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución 002-2014 del Jurado Electoral Especial del Callao. Gracias, señor Presidente. Preguntas, señores. Preguntas. Bien. Vista las causas, oído los informes orales, la causa, saqué el voto. Bien.